Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré contestando unas preguntitas que me encontré en el internet Más específicamente aquí en YouTube Estaba viendo unos videos y me di cuenta de que hay como muchísimos de estos comentarios que les voy a estar compartiendo más adelante Por eso decidí hablar de este tema porque creo que es algo súper importante Voy a hacer un paréntesis aquí, si bien es cierto el título y todo esto se enfoca más que todo en la comunidad de cabello rizado Este mensaje también es para ustedes, las que tienen el cabello lacio, el cabello liso Cualquier tipo de cabello que tú tengas Yo llegué a pensar que pues el tener el cabello rizado ya no era como tanto un problema vamos a decirlo así Porque durante yo tengo memoria pues como que si tienes cabello rizado como que no te puedes hacer cualquier cosa Como que muchísima gente no le gusta el cabello rizado Pensé que muchísima gente pues ya no tenía muchos de esos problemas Quizás llegué a pensar eso porque ahora pues con el internet, YouTube, Instagram Tú ves como modelos con cabello rizado, todo tipo de cabello y pues es normal O sea se sienten orgullosas de su cabello rizado Entonces nada yo considero que es súper importante hablar del tema Entonces nada espero que este video pues llegue aunque sea a una persona Y que pues cambiemos esa mentalidad que está mal Entonces empecemos La primera dice Pero qué lindo tu cabello, ojalá YouTube era así el mío Mi cabello rizado es feo A mí ese comentario me lo hacen bastante pero también como les digo No solo es a mí que me lo hacen sino que lo veo en otros videos Algo que yo llegué a comprender es que no todas tenemos el tipo de cabello rizado El tipo de cabello liso, o sea uno lo tiene más grueso, otro lo tiene más delgado Otros es poquito, otros es bastante, otros es como más afro, más colochito, más estirado O sea hay infinidad de tipos de cabello rizado o liso Le voy a ir mostrando fotos en el video para que ustedes vayan viendo Que tu cabello no tiene que ser igual que el mío Mi cabello no tiene que ser igual que el de esta persona para que sea bonito O sea yo entiendo que el cabello rizado pues puede llegar a ser rebelde Y pues que uno tiene que buscar la manera, los productos adecuados para tu tipo de cabello Pero eso no significa que tú te vas a poner a menos que otra persona Yo asocio esto con problemas de autoestima porque yo, ese era mi problema Porque yo he pasado por problemas de autoestima Y yo sé que si tú tienes problemas de autoestima es porque no estás conforme a algo de tu cuerpo O sea yo desde mi punto de vista eso es lo que veo, no sé ustedes Otro comentario dice Tengo el tipo de cabello rizado pero no se me abulta, quisiera tener pelo rizado con volumen Es que nunca estamos contentos Los que tienen mucho volumen quisieran tener menos volumen Y los que no tienen volumen quieren tener bastante volumen Hay cositas, truquitos que uno puede hacer para como más volumen Como para que no se vea tan voluminoso Pero yo quiero hacer énfasis en aceptar nuestro cabello tal como es Independientemente que tipo de rizo o que tipo de liso tengas Que aceptemos nuestro cabello como es Y que pues si podemos hacer los truquitos para que se vea de tal manera O de esto y lo otro Pues lo hagamos Pero que no nos pongamos a que ok, no me gusta mi cabello rizado Porque simplemente no tiene volumen Odio mi cabello rizado Mi cabello rizado es mi tortura Y hay uno que me causó mucha risa que dice Mis rizos son más rebeldes que yo Vuelvo y les repito, yo sé que el cabello rizado puede llegar a ser rebelde Pero simplemente hay que saber manejarlo Mi cabello está maltratado por eso siempre lo traigo amarrado Yo antes llevaba el cabello amarrado porque decía que el cabello suelto Muy alborotado, así como lo andorita, no era bonito Por ende optaba por hacerme una cola siempre, 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 siempre Siempre Agarrarme el pelo con un gancho siempre y cuando no estuviera suelto Porque suelto, todo mundo pues no le gusta ese tipo de cabello Y lo que sobresale más es el cabello liso Ese era mi problema, ese era mi problema antes Con que el cabello esté maltratado, creo que es rara la persona que tiene un cabello como súper lindo Súper que no esté maltratado O sea Es imposible hacerse moño con cabello rizado Ok, me lo he hecho un poco para que puedan ver ¿Por qué es imposible hacerse un moño? Yo tengo cabello rizado y no me gusta porque no puedo andar con cabello suelto Porque muy esponjado se pone Miren, este es otro de los problemas que yo tenía Como les digo, yo me enlatinaba el pelo O sea, de una manera que se me mirara mojado todo el día Que se me quedara ahí como que no se moviera De otra manera yo no podía andar el cabello suelto Algo que yo he notado en mi cabello es que cuando llueve Cuando el clima está húmedo, así rizado El cabello se pone como más esponjoso Como bien... Pero o sea, andar el cabello esponjado Lo que sea, o sea, son cosas naturales Son cosas que tú no puedes controlar A menos que te pongas un buen de gelatina quizás Algo que yo llegué a comprender es que el cabello rizado no tiene por qué estar como perfecto Miren, creo que muchas colochas me van a entender Esta parte de acá atrás de mi cabello Es la parte más lisa O sea, esto lo puedo tener súper rizado Todo, todo, todo Pero esta parte de atrás Siempre la van a ver así O sea, de naturaleza mi cabello es así O sea, esto no es debido a la plancha Este siempre ha sido así Si ven estos pelitos siempre como que se me salen para acá Ahí como colochitos indomables Si ven estos aquí De igual manera Otra cosa que tiene cabello rizado Es que se te ponen como unos pelitos así Cuando te agarras el pelo Independientemente si tú acabas Si está seco o que lo lavaste hoy O si lo lavaste mañana Creo que se nota más cuando no me lo lavo Cuando no me lavo el pelo y me lo agarro Se me pone como más Como cuando hay como vapor No sé, como que se me pone peor Ahí es distinto Si se te ve demasiado Puedes como aplacarlo un poquito Pero por naturaleza el cabello rizado Así es Al punto que quiero llegar con esto es No se preocupen O no le pongan tanta mente O tanto O sea, no se sientan mal con su cabello Solo porque Por pequeños detallitos Que son cosas normales El producto que me recomendaste Me hizo caer el cabello Ok, yo me identifico con este Porque a mí también me pasó Una persona conocida me preguntó Que qué tipo de producto Yo usaba para mi cabello rizado Entonces le dije Bueno, este es el que yo utilizo Bla, bla, bla Luego ella me escribió de nuevo Y me dijo Mira, este producto Creo que le hizo caer el cabello a ella Dice Se lo recomendé a una amiga también Me dice Pero a ella le funcionó bien Obviamente ella no me lo dijo Como en plan de enojada Ni reclamándome Simplemente me lo dejó saber Por ejemplo Yo les recomiendo a ustedes Los productos que a mí me funcionan Vuelvo y repito Todas tenemos tipos de cabellos diferentes Yo te lo recomiendo Porque a mí O sea, a mí me encanta Yo te lo recomiendo Porque a mí me gusta O sea, ahora Si a ti no te cae bien Si tu tipo de cabello es diferente Y a ti no te cae bien O sea, ahí No hay nada que yo pueda hacer Creo que ese comentario Que encontré Estaba como un poquito ofensivo Y pues Creo, ¿no? Estoy segura Pero creo que es algo Que pues no hay por qué enojarte O sea, si no te funciona Cámbialo O sea, yo personalmente Yo estoy cambiando Tratando de buscar diferentes productos Para no estar como Con el mismo producto siempre Me he comprado diferentes champús Diferentes cremas para peinar Pero no me gusta el resultado Algunas me lo dejan Todo mantecoso Todo tostado A mí eso no me gusta O sea, creo que ahí es como Cuestión de gustos también Una persona preguntó también Que si se podía como Usar vaselina o así A mí personalmente No me gusta Cómo lo deja la vaselina O sea, creo que eso es cuestión De gustos Si te funciona Como les digo Yo paso cambiando de productos A veces porque Simplemente no me gusta El resultado que obtengo Entonces busco otro producto O vuelvo al producto Que yo ya tenía Y que sé que me funciona ¿Cómo peinar mi cabello Los días que no lo lavo? Aquí arriba les voy a dejar La tarjetita del video que hice De cómo peinar el cabello Cuando no lo lavo O sea, los peinados que yo me hago Yo hice ese video Porque dije Ok, mucha gente No sabe cómo peinar Su cabello rizado Cuando no lo lavo Porque yo era una De esas personas Entonces ese es el punto De buscar opciones Ver que te funciona El siguiente decía Más o menos así Que por no lidiar Con su cabello rizado Mejor se iba a hacer La permanente O el alisado permanente Y pues creo que De eso hay muchas personas Conozco personas así Que han preferido Pues hacerse el alisado Permanente Porque no les gusta Su cabello rizado En este caso esta persona Por no lidiar Con el cabello rizado Quiero decir dos cosas Acerca de este alisado O sea, no solo se te maltrata El cabello Por los químicos Que utilizan Para alisarte el cabello Sino que también Secarte el pelo Porque no te queda Completamente liso Entonces estás doble Maltratando tu cabello Imagínense mi ignorancia Yo cuando decían Que una persona Se hacía pues el alisado Permanente Pensaba que ok Se lo alisaban Se lo podían lavar Y les quedaba lisito Súper lindo Pero no No queda liso Completamente O sea, creo que dependiendo De tu tipo de rizo O sea, si tu rizo Es como súper Me imagino Verdad que si tu rizo Es pues un poquito No tan rizado Pues se puede Hacer lisito Pero si es bastante rizado Usualmente no queda liso Y el último Es esta persona Que dijo Que ojalá Tuviera El autoestima Para hacerse Ese peinado Que les voy a poner por acá Volvemos al principio Yo se los digo Porque yo he pasado por eso Yo no me hacía cierto peinado Porque no Porque mi cabeza es así Porque O porque Me veo muy feo Porque Me van a decir Que es el ambido de vaca Porque es el Miren, yo les voy a decir algo En Honduras Estoy hablando por mi país No sé los demás países latinoamericanos La mayoría de la gente Siempre se va a burlar de ti De que sí Porque te pintaste el pelo en rojo Porque no va con tu tipo de piel De que si te hiciste El ambido de vaca De que si te hiciste Este el otro De que siempre Te están haciendo comentarios Y creo que ese es el problema De por qué la gente Empieza a tener problemas De autoestima Porque le da mucha importancia A lo que esa gente dice Yo hablo por mi experiencia O sea, siempre había alguien Haciéndome un comentario Diciéndome tal cosa Pues uno también de tonto Pues que le hace caso A esos comentarios En verdad, créanme Cuando les digo Que yo hago este video Con todo el amor del mundo Yo de verdad quiero que Lo que yo quiero enfatizar Con este video Es que no le des importancia A lo que la gente Pueda opinar De cómo se ve tu cabello De que si no es la moda Andar el cabello rizado O el cabello liso O sea, amense su cabello Amense ustedes Algo que les quería mencionar Es que el otro día Estaba viendo un video De unas chavitas Bien bonitas ellas Que tenían el cabello rizado Quizás no súper rizado Pero tenían como Medio rizado Un poco estirado Así súper O sea, un montón de volumen Y da gusto ver Cómo ellas O sea, se sienten orgullosas De su cabello Y ellas hacen como quieren Eso diría yo Que es la meta Que yo quisiera lograr Para todas O sea, las que tenemos cabello rizado Más que todo Que somos como Ya, se puso de moda Andar el pelo liso Ya, yo lo voy a andar liso Entonces bueno Hasta aquí este video Si conoces a alguien Que pues le pueda servir Este video Compárteselo Pues nada, en verdad Espero les haya gustado Como siempre Si tienen alguna sugerencia De videos Que ustedes quieran ver Déjenmela saber En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video